Gracias, gracias. Vamos a cerrar con la cápsula. Ella es Ángela Olarazán Laureano, la mejor estudiante del mundo. Es originaria de Papantla, Veracruz, mejor conocida como la ciudad de los tres corazones. Y a sus 17 años fue galardonada con el premio Chech.org, premio mundial para estudiantes 2024, equivalente a recibir un Nobel, pero en materia educativa. La sensación más bonita que he tenido en toda mi vida fue llegar a mi comunidad, que me vio nacer, que me vio crecer, y regresarle un poquito o mucho de lo que me dio. Es una sensación que me da escalofríos y es llevar presente de dónde soy, en dónde estuve, pero sobre todo dónde quiero llegar. Pero siempre teniendo presente de dónde vengo, quienes me acompañaron en todo el camino. Y sin duda es algo que me llena de orgullo, fue decir que la mejor estudiante del mundo es de Papantla, es un pueblo mágico y que ha salido adelante a pesar de diversas dificultades que se les ha enfrentado. Ángela fue seleccionada para este premio entre un universo de 11.000 estudiantes provenientes de 176 países, poniendo en alto a México en el mundo con la creación de un robot que diagnostica enfermedades, denominado Ixlitón, como el dios mexica de la curación. Ixlitón es un asistente médico virtual que se basa en inteligencia artificial. Al momento de preguntarle al paciente por una serie de preguntas, datos personales como su nombre, su edad, hace cuánto tiempo tiene estos síntomas, ya sea días o semanas, y le va realizando preguntas sobre su estado de salud. Si ha tenido dolores de cabeza, náuseas, presentado síntomas de estrés, problemas de sueño. Y con estas preguntas va determinando por medio de algoritmos una probabilidad de contagio. ¿Cómo fue para Ángela recibir el Premio Mundial de Estudiantes 2024? Quería usar mi traje tradicional de gala, de Papantla. Y me dijeron, si tiene una historia, o sea, de trasfondo tu traje, y quieres que todo el mundo la vea, utilízalo mañana. Y es el traje con el que recibo este premio, algo que honestamente nunca llegué a pensar que lo iba a conseguir. Algo que a este punto es irreal. Todavía es complicado asimilarlo. No fue fácil. Creó a Ixlitón en medio de la pandemia por COVID-19. Pero su ejemplo servirá para llevar a muchas más jóvenes estudiantes a carreras científicas y soñar con nuevos horizontes. Considero que todas las ingenieras, todas las doctoras, tecnólogas, científicas, presidentas, están reconocidas por el hecho que se están enfrentando a muchos estereotipos de la sociedad. Pero que aún así tienen en claro lo que quieren hacer. Tienen sus metas, tienen sus objetivos. Trabajando en equipo, teniendo este soporte entre nosotras, que creo que es lo más importante, podemos llegar a hacer varias cosas, cosas muy importantes. Vivimos tiempos virtuosos. México se transforma cada día y sus jóvenes son protagonistas. Es tiempo de nuestras estudiantes. Es tiempo de mujeres. No quiero solamente en que se quede que fui la primera, sino que no sea la última que lo reciba, porque no creo que haya un límite. Ni el cielo puede ser nuestro límite. Ángela, como millones de mexicanas y mexicanos, hace de nuestro país una suave patria. Gracias. Con su permiso, presidenta. Quiero aprovechar primero en saludar, como divulgador de lenguas indígenas, quiero saludarlos en esta semana con la palabra Tlen. Tlen, presidenta. Tlen a todas y a todos los que nos encontramos en este recinto. Tlen a los pueblos y comunidades originarias de este país. Los acabo de saludar, como ya vimos, en la lengua tutunacú, una lengua que se habla en el estado de Veracruz, el cual acabamos de presentar el equipo de suave patria, este video, como un pequeño homenaje a esta gran estudiante, a nuestra querida amiga Ángela Olazarán. Pero también quiero destacar algo muy importante. No solamente este video nos habla de la excelencia académica de una joven estudiante, nos habla de cómo aplicó sus conocimientos básicos, sus conocimientos de su comunidad, para el beneficio de las y los habitantes del municipio de Papantla. Por último, quiero comentarles a todas y a todos los estudiantes, nos lo dijo nuestra presidenta, México es un país libre y soberano, donde cada estudiante que tenga sueños, que luche por sus sueños, que estudie y como decimos nosotros los campesinos, que le macheteemos y sobre todo que no nos olvidemos de nuestro lugar de origen y nuestras raíces, este es nuestro México. Es un México para todas y para todos. Lupa Xtacanistli, gracias, en la lengua tutunacú. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias.